Entonces, me parece que no está bien, me parece que no está bueno publicar algo sin chequear o publicar algo sin saber si existió. Dicho esto, que yo me sentí medio un boludo cuando lo vi, digo, ¿cómo no existió? ¿Lo sube esto? Y nosotros quedamos, los que creemos en esto, digo, pegados a algo así.